Hola, buenos días. Bienvenidos una vez más al nuevo podcast de Ubuntu y otras hierbas. Y comenzando como solemos hacer, pues con unas guías de efemérides para ir entrando en calor y luego ya saludar a la gente que está aquí. La primera y a lo mejor no la más importante, pero sí la que seguro que todos habremos echado algunos minutos o horas, días o semanas con él, es que en 1996, tal día como hoy, se presenta y se lanza el videojuego Quake para 2 de Androsov. Luego también otra efemérides, mucho más reciente, ya no del 96, es en 2009. Kodak reemplaza su film original, analógico, el Kodak Crown Film, por la fotografía digital y decide dejar de fabricar las típicas películas fotográficas. Más hacia atrás, pues nace Conrad Zeus, que fue el creador del Honor Z3, la primera computadora digital de la isla. El 22 de junio de 1910, todo lo que ha cambiado desde entonces y lo que hizo Conrad Zeus respecto a su invento. Y no hoy, sino sería mañana, pero bueno, aprovechando que hoy es el día del podcast, pues el 23 de junio de 1912, nace en Paddington, en Londres, Alan Matheson Turing, que fue un matemático lógico, científico de la computación y criptográfico. Alan Turing conocido por todos. Y bueno, pues ya estando un poquillo ya más metidos en materia, vamos a saludar en primer lugar a Marcos Costales, que creo que está por ahí en Asturias perdido, ¿no? Yo me pierdo, para que no me encuentren, que es distinto. ¡Ay, ay, ay! Muy buenas. Muy buenas. Bienvenido, Fernando, de nuevo por estos lares. Aquí andaremos, aquí andamos. Y con nosotros tenemos también a Francisco Molinero, que también andará perdido, pero por otro lado de España, por Madrid, ¿no? Yo creo que estás. Sí, sí, bellísimo. Un sábado a estas horas todavía estoy muy perdido. Buenos días a todos, buenos días a todos. Qué gusto tenerte por aquí, Fernando. Aquí andamos, aquí. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir entrando un poco en materia de lo que va a ser la temática del podcast de hoy, en el que vamos a tratar dos puntos que, bueno, más o menos al final terminarán estando un poquillo relacionados. En primer lugar, vamos a hablar un poco, pues, del tema candente últimamente en este ámbito de la tecnología y es todo lo relacionado con Huawei. Recordaréis que en el podcast pasado, pues, se habló, hablamos de todo el lío que ha montado el gobierno de Estados Unidos a través de Google obligando a retirar soporte de todo el ecosistema de Google, los Google Services y todas sus aplicaciones a una empresa que no es Baladí, que es Huawei, que es uno de los mayores fabricantes y no el mayor fabricante de tecnología móvil del mundo. Bueno, esto no solo se ha quedado en Google, sino que para hoy nos hemos enterado, pues, que Intel y Qualcomm también se unen a esta corriente, que es la de retirar, pues, los suministros a Huawei. Ahora Huawei, pues, se lo tendrá que cocinar y comer todo él si quiere subsistir. Entonces, bueno, vamos a empezar tratando hoy un poco el asunto. En este punto hablaremos no solo de, centrando no solo en Huawei, sino que cosas que nos tocan más de cerca, pues, sistemas operativos alternativos, cómo podrá hacer, por dónde tirará Huawei, van a ser suposiciones, pero bueno, vamos a dar nuestro punto, nuestro, nuestra punto de visión. Y para eso me gustaría empezar preguntando a Paco, pues, eso, ¿qué le parece a él todo esto? Ahora que ya lo vamos viendo con un poco más de perspectiva, ¿qué opinas tú o cómo estás viendo este tipo de movimientos y este tipo de actuaciones que están llevando a cabo estos monstruos empresariales a nivel mundial? Oye, oye, una cosa, ¿cómo lo va a ver él si él fue oráculo, el profeta que decidió hablar de eso justo el día antes? Pues fíjate. La promoción, yo saqué la boca, la bola mágica. Pues vamos a ver, yo, mi visión, intentando hacer una, digamos, un resumen previo. Realmente hablamos de empresas, pero no es verdad. No es verdad, aquí no, las empresas son herramientas. Estamos hablando de gobiernos y de poder, de poder mundial, de quién controla el Tinklau. Entonces, los Estados Unidos, de alguna manera, ven como China, en muchos de los territorios, el económico, el industrial, etcétera, etcétera, va subiéndose a la chepa de su imperio y decide poner coto, decide poner coto de una forma que pareciera respetuosa con la libertad, ¿no? Que es decir, no podemos permitir que este gigante de la tecnología china tenga tecnología americana para espiarnos. Es el fondo de lo que han manifestado. Entonces, en el país de la libertad, el gobierno le da la orden a sus empresas, le hace la prohibición de comerciar con este gigante, que efectivamente lo es, que es el tercer vendedor de móviles del mundo, quiero recordar, y el primero en su contribución al 5G, que es, según yo tengo entendido, el núcleo del problema, ¿vale? Quien se va a hacer cargo de la red 5G desde el punto de vista tecnológico y, por lo tanto, y ya lo lanzo, ¿quién va a ser quien nos espie mejor? ¿Los unos o los otros? Sí, yo creo que ahí le has dado en el clavo al tema que, obviamente, no es cuestión de empresas, sino que es el poder ya entre poderes políticos o geopolíticos, podemos decirlo. Yo creo que hasta ahora, pues, Estados Unidos se sentía muy cómodo. Se había, hace, pues, ahora que prácticamente una década, consiguió quitarse de en medio a Europa, eliminando de un plumazo todo lo relacionado con Nokia a través de un movimiento que no fue solamente la compra de Microsoft de una empresa de otra europea, sino que ahí Estados Unidos veía peligrar su hegemonía y dijo, pues, nos lo quitamos del medio. Ahora, claro, a lo mejor Huawei es demasiado grande ya para ser comprado, entonces no han podido hacer la misma operación. Estando a las puertas, además, de la implementación del 5G, que, bueno, es una tecnología que le está dando mucho bombo precisamente por lo que supone eso de control, de cantidad de información que se puede recabar de todos y cada uno de los miembros de una sociedad o de las sociedades a nivel mundial. Entonces, claro, Estados Unidos yo creo que ha visto el tema ahí y ha dicho, tenemos que mover ficha ya, porque además no solo es que ellos no están comiendo terreno, sino que encima nosotros estamos proporcionando ese tipo de herramientas para poder, para permitir que nos fagoticen a nosotros mismos. Marcos, ¿tú cómo lo ves o qué opinas? Pues yo creo que simplemente es por la guerra comercial del 5G toda esta movida y nada más. O sea, yo no sé por qué todo el mundo pronostica que el 5G es la siguiente revolución. Para mí no, para mí es lo mismo que 4G, un poquitín más rápido. No sé, yo no veo tanta... Es decir, con 4G, ¿tú tienes 4G, no, Fernando? Sí, yo tengo 4G, sí, en un router en casa, es el que utilizo. Bueno, lo que tienes es más velocidad, pero nada más. O sea, el 5G es más velocidad, pero nada más. Exacto. Que no entiendo por qué tanto sobre el 5G, si al final va a ser... Un 4G yo creo que va a un nivel ya casi de fibra, ¿no? Sí, sí. Yo con 4G es la conexión que tengo en casa. Bueno, en casa, vaya donde vaya, porque me lo llevo conmigo y cuando voy en el coche, pues voy con mi conexión, que puede ser perfectamente como la de una fibra óptica. O sea, yo no noto... Salvo cuando pierdes cobertura, pero bueno, estando en casa no la pierdes nunca. Entonces, ahí no tienes problema. Yo creo que el tema del 5G, ahí lo has dado muy bien, sí que da más velocidad y da más acceso, que es lo que venden a la gente, pero el cuid de la cuestión del 5G está más bien en el retardo de conexión. Que eso es lo que va a permitir, que enlazaremos con lo que hablaremos después del Internet de las... Eso va a permitir la conexión de millones y millones de dispositivos con un retardo, un pin mínimo entre ellos, que lo que va a permitir es conocer a instante a instante el estado de ese dispositivo, dónde se encuentra, qué está haciendo el usuario con él, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí van más los tiros. Entonces, claro, Huawei China se había posicionado, se está posicionando como la potencia mundial de desarrollo de esta tecnología y, claro, obviamente que hay que cortárselo. ¿Dónde lo puede atacar? ¿Cómo ha hecho Estados Unidos? ¿Cuál es el eslabón débil? ¿Dónde han podido meter mano? Pues a la sección de teléfonos, de telefonía móvil de Huawei, cortando la parte de las Google Apps. Y luego, a partir de ahí, pues bueno, con estas otras empresas que hemos visto, que intentan retirar los suministros, como Intel y Qualcomm. Yo ahí, ese movimiento de Intel y Qualcomm, no sé cómo lo veis, porque ¿creéis que Estados Unidos, a lo mejor, es que se está pegando un tiro en el pie? Bueno, vamos a ver. Bueno, hasta hace no mucho había muchas barreras desde el punto de vista gancelario y de transmisión de tecnología entre países. Hoy en día sabemos que casi nadie fabrica tecnología para dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Fue la de China. Esta es la verdad. No sé cuántas fábricas habrá para móviles en Estados Unidos. En España no hay ninguna. En Europa, y tú y yo, ¿qué? Tampoco. En Europa, la última que quedaba era en Tamper, en Finlandia. En una ciudad un poco más al norte de Helsinki, que tuve la oportunidad de visitar estas semanas pasadas. Y esa fue la última. Era una ciudad, no era una fábrica, toda la ciudad era la fábrica de Tamper, de Nokia. Y ahí ya no queda absolutamente nada. En Europa no queda nada más. Pues eso. Entonces, decirle a los de Qualcomm, oye, que no le deis a procesadores y modems para que no puedan, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardará la industria china en poder hacer procesadores como los de Qualcomm? Mi opinión, nada. Hay que decir, no es un problema. Por ahora es un problema de respeto, ¿no? Eres tú el que tiene la patente y por lo tanto te la respeto. Ya está. Poco más. Así que quiero volver un pelín más atrás de lo que habéis comentado, el 5G, que decía Marco, bueno, un poco más de velocidad, claro. Pero si no están pensando en ti, Marco, ni en mí. Están pensando en ellos. Y la clave la va a hacer. El 5G sí que va a permitir que yo pueda no solo saber con absoluta, online absolutamente, para cualquier dispositivo de los que esté conectado en el mundo. Luego lo vamos a hablar en el siguiente capítulo, que va a ser muy, muy interesante. Sino que además puedo actuar sobre ese dispositivo sin apenas delay. Eso me va a permitir, en la parte positiva, que es la que nos venden, hacer una cirugía, una microcirugía a miles de kilómetros y manejar un dron a tantos miles de kilómetros que te pegue una bomba en todo el occipital. Y por ahí van los tiros. Nunca mejor dicho. Paco, lo de controlar un dron, por ejemplo, no lo veo tan claro, porque el 5G es de corto alcance. Que de hecho, estuve leyendo ese artículo, se comentaban que es un problema, porque no vale poner una antena y que, como ahora, con el 4G o con el 3G, tú pones una antena y te da servicio a media ciudad, una media ciudad pequeña. ¿Cuál es el problema? Que es tan corto alcance que, por ejemplo, Vodafone estaba mirando de ponerlo en España en las alcantarillas, por debajo. ¿Para qué? Para, primero, que no esté tan alto y, segundo, que esté en muchos sitios muy cerca. Entonces, no sé por dónde irán los tiros a futuro, pero bueno. Yo creo que está muy claro, también volviendo a ese tema, primero, que la verdadera comercial es el 5G. ¿Y por qué creo eso? Porque Estados Unidos solo cogió como cabeza de turco a Huawei. Antes cogió a ZTE, pero luego fue contra Huawei. ¿Y por qué? Porque Huawei ya estaba con muchísima ventaja con el 5G. Es decir, ya estaba en su... No lo tengo muy claro, ¿vale? Como es esto del 5G. Hay varias formas de desarrollarlo. Y Huawei tenía, parece ser, la mejor manera de desarrollarlo. Y Estados Unidos iba a ver que el protocolo que se iba a usar era el de Huawei. Y yo creo que lanzó todas las armas contra Huawei. Que, además, encima, es una empresa que el gobierno chino parece ser que controla bastante. Con lo cual, era todo perfecto para meterse con ella. Controla bastante como controla cualquier empresa que esté en China. No nos olvidemos. China sigue siendo un país comunista en el sentido del control, sobre todo. No en el sentido del reparto de la riqueza. Y, por lo tanto, no hay ninguna empresa, ni de las pequeñas, ni de las muy grandes, como Huawei, que esté fuera del control del Partido Comunista Chino. Sí, efectivamente. Ese es el cuide de la cuestión. Lo que decía Marcos antes, la tecnología que tiene Huawei en este ámbito está muy muchos pasos por delante. Yo, por ejemplo, lo que comentaba antes, Marcos, sobre mi conexión de Internet, que es 4G inalámbrica, el router que tengo es un Huawei. Y es que, busques lo que busques, están siempre un paso por delante en esto. Hay otros routers de este tipo de tecnología. 4G, que es la que tengo yo, no es 5G, pero 4G. Y ya es que aquí no hay nada que se les acerque esta tecnología. Yo antes tenía, no me acuerdo ahora cuál era la otra marca, pero, vamos, fue cambiar a este con la misma conexión y la velocidad, no la velocidad, sino la cobertura, me mejoró muchísimo, estando colocado en el mismo punto de casa. O sea, las antenas son mucho mejores, el delay que comentaba Paco antes, exactamente igual. O sea, yo he notado al cambiar, he notado, bueno, hace ya unos años que lo tengo, pero al cambiar al Huawei noté una mejoría impresionante. Entonces, si ya en 4G ya llevan por delante, imaginar el desarrollo de una tecnología, pues otra vez más por delante, si encima ellos son los pioneros. Pero vamos a reconducir un poco el tema hacia Huawei, hacia este tipo de movimientos, y luego ya volvemos otra vez sobre ello cuando hablemos del Internet de las cosas. Porque no solo Intel y no solo Qualcomm son los que han retirado, o empresas, como propias empresas, los suministros, sino que también el consorcio internacional de estandarización, en este caso de las tarjetas SD, las micro SDs, estas tarjetas pequeñitas que todos metemos en los móviles, ellos también, que ya no es una empresa, sino que es un consorcio internacional, también han retirado la posibilidad de uso por parte de Huawei de este estándar. ¿Cómo veis? Porque me parece una cosa un poco, no sé ni cómo llamarlo, repilante, el que un estándar mundial retire el propio uso sin Huawei, desde este punto de vista, desde nuestro punto de vista, haya hecho nada en contra de ese estándar. ¿Cómo veis ese movimiento? A ver, yo lo que creo es que Trump lo que firmó fue que se prohíbe cualquier comercio con Huawei. Le ha puesto en una lista negra y ha dicho cualquiera, sea Intel, sea Qualcomm o sea el fabricante de carcasas. Es decir, nadie que esté en Estados Unidos puede negociar con Huawei con esa ley. Que creo que luego decían, bueno, igual al final la quitamos y tal. Es decir, si hay pasta por medio o si China floja o si... Ya sabemos cómo funciona todo. Al final va a quedar todo parecido. Único que, bueno, el mazazo para Huawei, había leído esta semana que había... Se pronosticaba una pérdida de unos 20.000 millones de dólares, supongo que serían, o de euros. Entonces, bueno, el mazazo para Huawei es muy grande. También es una empresa muy grande que igual lo puede soportar. Pero yo no lo veo nada justo porque todo esto, todo esto nació defenestando a Huawei diciendo que espiaba. Nadie, nadie hasta ahora ha demostrado que Huawei espía. Nadie. Y Estados Unidos, mira que espió. Espió a Merkel. Está demostrado que la NSA espió a Merkel y a saber cuántos más que nos hayan enterado. Es decir, está acusando de algo que ha hecho él. Es decir, al que teníamos que vetar era Estados Unidos. No a Huawei. Porque hasta ahora nadie ha demostrado, fehacientemente, que Huawei espía. Con lo cual esto es una locura de un loco. Bueno, se cree ladrón que todos son de su condición. Bueno, yo estoy seguro que el gobierno chino espía. Como lo ha hablado el americano y otros. En fin. Ojo, Paco, Paco. No hablamos del gobierno. Hablamos de Huawei, ¿eh? No, no. Yo hablo del gobierno. Yo creo que esto es lo mismo. Quiero decir, son pantallas. Vamos a ver. Pero yo quiero ir a la pregunta de Fer, que es muy interesante. ¿Por qué el consorcio que decide cuál es el estándar, ahora va y dice, a mí Huawei me lo saco de aquí? Venga, ¿dónde está ese consorcio? ¿Quién lo financia? ¿Cómo se ha decidido? A ver, que es que al final vivimos con muchas caretas dando a las cosas, ¿no? No sé cuántos del comercio que ha decidido que hay que liberalizar. Bueno, claro, para que toda Sudamérica sea un rehén de los Estados Unidos. Todos estos macroorganismos internacionales, al final tienen dueño. Y como tienen dueño, cuando llegan los problemas, ese dueño decide a quién entra y a quién no entra en el tinglado. No nos quepa duda. Y yo creo que por ahí van los tiros. Es decir, que el consorcio que decide cuáles son los estándares, pues es un consorcio que no es imparcial. Es un consorcio que al final tiene intereses empresariales detrás. Igual que pasó con los estándares, ¿os acordáis? Para el software libre, para Word, para todas aquellas cosas, aquellas peleas que hubo. Porque claro, ahí estaba Microsoft, en el lado de la estrella de la muerte, ¿no? Entonces, ojo, que muchos de estos sitios, como lo llamaríamos, organizaciones de estandarización, etcétera, etcétera, no son vírgenes. Son la representación más o menos civilizada de cómo entender los intereses comerciales entre las empresas y, por lo tanto, entre los países. Sí, efectivamente. Ese es el cuido de la cuestión. Que, bueno, hablamos así, pero es ley de vida. Aquí siempre, desde la selva, el más fuerte se comía el más débil. Y nosotros seguimos haciéndolo, como dice Paco, de una manera más civilizada. Pero es el juego de la vida, digamos. En cuanto a lo que estamos hablando ahora de estándares, así que me gustaría recalcar, porque mirad, estos días mucha gente me ha preguntado, gente que tiene teléfonos Huawei. Claro, leen esto y la gente se preocupa. Dicen, yo tengo un teléfono, a ver si ahora de la noche a la mañana me va a dejar de funcionar. Eso no va a pasar con ningún teléfono Huawei que tenga la gente ahora en los bolsillos. Es todo de cara a nuevos desarrollos, a nuevos modelos, etcétera, etcétera. Pero ya que me lo pregunta la gente, pues sí que me gusta ponerles un punto de atención. Es decir, es que a lo mejor cuando decides comprar un teléfono de la marca, sea de la marca que sea, a lo mejor tienes que interesarte un poco más por qué es lo que hay detrás. O sea, con Huawei, con Xiaomi o con, yo qué sé, con OnePlus, con las empresas que sean. Porque sí que nadie da duros a cuatro pesetas y si hay dispositivos que ofrecen lo mismo que otros a mitad de precio, a lo mejor es que ese dispositivo pues o rastrea o no permite el desbloqueo. Y si no permite el desbloqueo será porque algo tiene que esconderme, ese tipo de cosas. O sea, tampoco procuro no emparallar demasiado a la gente con este tipo de cosas. Pero sí que les digo, pues mirad, hay alternativas y hay a lo mejor teléfonos que intentan, o empresas que intentan hacer cosas distintas. Que es verdad que de cara al consumidor final, tal y como está el mercado ahora, no son la opción. Pero sí que puede haber ese tipo de alternativas. Tenemos, por ejemplo, empezando pues con desarrollos que ya existen, como el de Fire Phone, que es de una empresa, me parece que es de Países Bajos, pues que hace, que fabrica un teléfono con una idea muy buena. Es modulable, es un teléfono que procura ser ético en su fabricación, desde la extracción de las materias primas a la consecución del producto final. Está luego una empresa que es más tradicional como es Sony, pero que tiene un programa de dispositivos abiertos en el que tú bloquear completamente el bootloader y instalar ahí todo lo que quieras, con un Android puro, con sistemas operativos alternativos como Selfies. Y luego hay otras, pues como Pine Phone o Librem 5 de Publish, que están en desarrollo ahora, pero que pretenden hacer ese tipo de cosas. Un hardware más abierto, aunque no completamente, pero sí que un poco más cercano al usuario. Creo recordar, Marcos, que tú tienes un Fire Phone. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso para luego encauzarlo hacia otra vez, hacia el tema que nos ocupa hoy, de Huawei? Sí, sí, tengo uno con Ubuntu Phone, pero a ver, tenemos que recordar que las bases son los drivers privativos. No vamos a tener hoy en día, si se quiere usar, yo creo que no hay alternativa. Tal vez Librem 5 puede ser la que venga ahora, pero incluso Ubuntu Phone hoy en día está usando los drivers de Android. Esos drivers son privativos porque son creados para un micro Mediatek o para un chip de Samsung. Es decir, siempre vamos a tener software privativo sí o sí. Sí, porque en ese punto tenemos que pensar que todos los fabricantes lo fabrican bajo, quitando Apple, que hace sus propios dispositivos, pero todos fabrican bajo el paraguas o el punto de vista o el mandato, digamos, de Google. Entonces, Google desarrolla en AOSP toda la base de Android. Los fabricantes hacen los drivers privativos y, claro, eso ni se publican ni nada de nada. Entonces, no se dejan abiertos. Entonces, ¿qué es lo que hace o lo que pueden hacer sistemas operativos alternativos mucho más pequeños, sin capacidad de desarrollo de drivers, etcétera, etcétera, para este tipo de hardware? Pues usar la capa, como tú decías ahora, de drivers privativos con libre Ips, que es lo que utiliza el estándar de Mer, aquello que dejó Nokia en su tiempo, y adaptar ese uso de la capa más baja de Android para poder hacer correr estos otros sistemas operativos, o lo que hace Ubuntu Touch o lo que hace Selfies, para poder funcionar sobre algunos dispositivos en concreto en los que se puede implementar la capa de libre Ips. Y la acolación de esto es el tema ya de los sistemas operativos, que vamos a encauzar un poco por ahí de qué es lo que pueden hacer las empresas si no quieren estar bajo el control de Google y quieren estar bajo el control de otros gobiernos o de otros poderes fácticos. ¿Lo hablaba antes con Paco? Mira, Marcos me dice que quiere comentarnos algo. Sí, a ver, es que precisamente habíamos escogido este tema por el podcast anterior en el que habíamos hablado de si Android es Linux y que estábamos cansados de ver por ahí que Android sí es Linux y que qué gran batalla hemos ganado gracias a que Android está de nuestro lado. Entonces, al final, respecto al sistema operativo que estábamos comentando, Fernando, es si Android es tan libre, ¿por qué salen tantos problemas para Huawei en Android? Es decir, salen tantos porque Android, la base, como comentabas, sí es libre, luego hay que añadir los drivers, hay que añadir una capa, y si la gente no tiene Google Play, si no tiene Gmail y si no tiene Google Maps, no lo quiere para nada. Y así es la realidad, la dura y triste realidad. Sí, en este punto es eso. Simplemente de Android lo que es Linux y lo que queda de libre es el núcleo, un núcleo antiguo sobre el que trabaja Google, toda la demás capa de drivers y de conexión con el hardware, que también es privativo, es todo cerrado, nadie entra ahí a ver qué es lo que se está haciendo ahí. Luego, la parte que vuelve a estar abierta, pues puede ser la del interfaz de usuario, porque ahí puede ser o no puede ser, depende cómo lo deje el programador o la empresa de turno. Y luego la última, que es la de las aplicaciones, que pueden ser o no pueden ser libres, eso ya depende de lo que decida el usuario. Entonces, estamos ahí en una mezcla de autocomplaciencia, que Android es Linux, pero es que a lo mejor es peor que lo anterior, que sabíamos que era todo cerrado y bueno, ya sabías lo que había. Aquí ahora es que realmente no sabes casi ni qué partes son abiertas, ni qué partes son cerradas. Luego, siguiendo con el tema, lo que comentabas de los sistemas operativos, claro, Huawei está buscando a ver qué alternativas tiene, qué hace. Sigue con Android y su parte libre a OSP, sabiendo que, como le ha pasado con el consorcio de SD, de las tarjetas, puede ser expulsado y puede ser, digamos, que se le prohíba el uso. Entonces, Huawei está barajando diferentes alternativas, desde su propio sistema operativo, que es Hong Meng, que es como lo llamará para ser implementado en China, y Arc OS en el resto del mundo, que bueno, pues lo ven como una posibilidad. Dicen que ya lo están testeando en un millón de dispositivos. Yo lo veo complicado porque en un millón de dispositivos son muchos dispositivos y alguna filtración habría y tal, y hasta ahora no ha habido absolutamente nada. Y luego tenemos, por otro lado, el poder y lo que está intentando meter Rusia, que es Aurora, que es una derivación de selfies. No es selfies, el selfies que comentaba antes finlandés, sino que es la parte que compró Rose Telecom de Rusia y que Rusia está intentando convencer a Huawei para que lo utilice. ¿Por qué tendrá tanto interés Rusia en vender o en promocionar su sistema operativo? ¿Qué habla de esto? Bueno, damos otra vuelta al círculo, ¿no? ¿Por qué querrá Rusia y no San Marino? Bueno, porque al final quien controle los sistemas operativos va a tener muchas capacidades sobre el control de lo que hacen esos sistemas operativos. Hace poquito, volviendo un pelín atrás, hace poquito leía un Twitter de la gente de Ubuntu Touch, porque alguien le decía, es la ocasión de Ubuntu Touch para conseguir una gran empresa que haga teléfonos móviles y meter el sistema operativo, ¿no? Y contestaban, pues, muy razonablemente la gente de la fundación, ¿no? Vamos a ver, la pelea no es por un sistema operativo libre, como que tampoco lo es Ubuntu Touch en todo su esplendor, ¿no? El problema va por otro lado, ¿no? Entonces, Huawei no está buscando estrictamente, no está buscando estrictamente el tener un sistema operativo libre, está intentando tener un sistema operativo que sea capaz de ser masivo, ¿vale? Es decir, que lo puedan utilizar millones y millones y millones de personas. Y ojo, ojo, China es un país enorme desde el punto de vista de la población. Cuando tú decías, se está utilizando en un millón de equipos y tal, yo sí creo que son cifras posibles y que dentro de ese millón de equipos no haya nadie o casi nadie con capacidad para espiar el tema, ¿no? Pero Rusia, pero perdón, pero China no quiere eso, China no quiere tener un teléfono que utilicen los chinos. China quiere tener un teléfono que utilicen los europeos y que utilicen los americanos. Eso es lo que quieren. De hecho, si estáis viendo ahora mismo aquí en España la campaña agresiva publicitaria de Huawei, Huawei no te habla de tener el mejor teléfono del mundo mundial, te habla de tener la mejor cámara en un móvil que puedas pensar. Para que veáis un poco por dónde va el tema, yo creo que los sistemas operativos como Ubuntu Touch, Aurora, el Homeman, el Arcos, todo esto, al final, al final, ninguno de ellos puede ser libre porque el interés es que no lo sean. Entonces, yo creo que por ahí no va a haber alternativas. Ubuntu Touch seguirá peleando en intentar acoplarse en teléfonos que ya están probados, siempre bajo una capa que no puede controlar, pero no va a ser nunca una alternativa, digo nunca, vaya, me estoy a lo mejor excediendo, no creo que vaya a ser una alternativa que Huawei pudiera utilizar para sus teléfonos móviles. Sí, pero ha sido muy interesante, Paco, lo que acabas de decir sobre la cámara, porque realmente yo para lo que más aprecio en mi móvil es por la cámara y lo único que haría que yo me mueva a otro móvil es la cámara. ¿Por qué? Porque es con lo que viajo hoy en día. Yo antes viajaba con una cámara digital que hacía muy buenas fotos y después viajé con un móvil que tenía cámara, me arrepiento mucho de no llevar a la cámara digital a ese viaje, pero que realmente lo de la cámara es algo crucial y la gente se compra un Galaxy 10 y un Huawei P20 o un Pixel porque saca las mejores fotos. Claro, Marcos, no digo que no sea importante, ojo, claro que para ti es importante y para Huawei. Huawei quiere reconocer las caras de los demás. Yo sé que soy un loco de estas cosas, pero claro, Huawei quiere que haces una foto en una plaza y tienes gente, esa gente tenga tal claridad en la foto y tenga tal capacidad de recoger en tiempo real quién está en esa plaza. Para eso necesita un muy buen dispositivo de vídeo. Enlazándolo además con el 5G, entonces queda todo, claro, imagínate las mejores fotos de mayor resolución y te ven en tu mayor intimidad sabiendo lo que estás haciendo y con qué gente estás. Perfecto, ¿no? Mirar, para los que vivimos en Madrid y supongo que para la gente que vive en Barcelona hoy no tenemos, por cierto, no hemos dicho nada, no tenemos a nuestro amigo Javier. Aquí en Madrid, yo trabajo en la Gran Vía, es una de las calles principales en el centro de Madrid, se están constantemente haciendo fotos la gente, los turistas, está lleno de turistas, constantemente. Yo puedo salir al cabo de un año en 200 imágenes de chas por turistas, no por cámaras de videovigilancia, de esas que dicen oiga, esta zona está bien. No, 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 por gente que simplemente se hace una foto delante del Zara o del Primark o de la fuente de Cibeles. Y yo salgo, yo como muchos madrileños que andamos por el centro. Paco, pero en esas fotos tú no estás, como se dice, identificado, eres uno más, vale, que ahora hay sistemas de reconocimiento facial. Perdona, perdona, Marcos, si tú entras a Estados Unidos, para entrar en Estados Unidos lo primero que hacen es una foto de tu careto. Yo sí estoy identificado en el sistema. O sea, a mí se me puede reconocer en el sistema un día cualquiera que tenga la foto que de mí tienen los Estados Unidos me puede reconocer en una foto que haga cualquier turista japonés. Estamos todos perfectamente identificados. Sí, pero que realmente el saber dónde estás o qué haces va a contar muchísimo más sobre esas actividades Gmail o tu tarjeta de crédito que una foto de un turista. Sí, sí, eso es un punto más, pero quiero decir que al final es toda una cosmovisión, es decir, yo tengo tu foto, tengo tu geolocalización, tengo tus movimientos de tarjeta, tengo tu posición delante de las tiendas y el tiempo que tardas en moverte de una a otra Big Data. Completamente y absolutamente de acuerdo, es a lo que vamos y por lo que incluso pagamos, porque pagamos por tener la mejor cámara de fotos en el tono que tenemos con nosotros. Y ahora, enlazando con esto, vamos a ir a lo que es ya la madre del cordero, que aunque esto parezca lo de Huawei que es un triángulo y que es llevarse las manos a la cabeza donde está el meollo de todo es en el punto que vamos a hablar a continuación que es el Internet de las Cosas enlazando todo un poco y hablando ya de manera global. Porque lo que veníamos hablando hasta ahora, el Internet de las Cosas no se entiende sin el 5G, que no se entiende sin Huawei, que no se entiende sin China y sin Estados Unidos jugando las cartas como las están jugando. Así que, antes de nada, lo que sí que me gustaría es que, pues no sé, nos cuenta un poco qué es esto del Internet de las Cosas, que además, por ejemplo, Canonical está poniendo toda la carne en el asador para el Internet de las Cosas, pero sí que me gustaría que explicaseis realmente qué es esto, porque son este tipo de nomenclaturas que la gente las oye y no sabe muy bien qué es eso realmente. Me meto yo, venga. Venga, vamos allá. Internet de las Cosas, para que nos lo entendamos facilito. Cuando hablamos de Internet de las Cosas, hablamos de la conexión digital, la interconexión digital vía Internet de objetos cotidianos. ¿De acuerdo? Estamos hablando de lavadoras, estamos hablando de coches, estamos hablando de cualquier objeto que nos rodea y que es capaz de conectarse vía Internet con otros objetos o con otras personas. Eso es, es el implementar ya toda Internet, toda la red en aquellos aparatos cotidianos, desde electrodomésticos a coches, por ejemplo, en lo tan de moda ahora que son los coches eléctricos, su razón de ser y fundamental es la conectividad de esos aparatos. Por ejemplo, un Tesla no funciona sin estar conectado en los servidores de Tesla, que no es que esté conectado a los servidores de Tesla por nada más, sino por enviar toda esa cantidad de información que va recogiendo el coche con toda esa cantidad de sensores que tienen de cámaras, de radares, de ultrasonidos, de infrarrojos, todo va, todo va a los servidores de Tesla. Ellos te lo dicen pues para llegar a una conducción autónoma, etcétera, etcétera, pero claro, toda esa información no se amortiza solo lanzando un producto que luego no sabes si te van a comprar o no, sino que esa información pues luego la puedes vender pues para otras empresas, autografía, para tener cartografías mejores de las carreteras, para gobiernos, para ver dónde tiene puntos negros de carreteras, no sé qué, todo lo que vayáis pensando puede ser el cuid de la cuestión. Pero claro, volvemos a lo de antes, a lo que tanto se ha hablado y por lo que se ha echado a Huawei del juego de Google y de todas estas empresas es precisamente porque espiaban. ¿Y vosotros qué pensáis que van a hacer los electrodomésticos con una cámara y con un micrófono en casa? Vamos, lanzaros a la piscina. Venga, Marcos, que a mí me está oyendo mi olor. Sí, bueno, pues, a ver, yo creo que no somos tan importantes ahora, ¿vale?, para que nos expiden individualmente a cada uno de nosotros, cuando digo de nosotros, digo de todo el mundo, el problema es que toda esa información se almacena y mañana igual si eres importante y es cuando entonces te pueden chantajear o algo. A ver, también es cierto con el tema de Huawei y demás he leído que a veces van micros, por ejemplo, se hizo famoso esta semana también el robot de cocina de Lidl que llevaba un micro incorporado, desactivado y por lo visto es normal que... ¿Desactivado? Sí, sí, desactivado en los medios no dijeron la palabra desactivado solo dijeron que llevaba un micro y va desactivado ¿por qué? porque por ejemplo tú igual lo que haces es en China contratas una placa madre para tu robot de cocina que porque eres el que fabrica ese robot y esa placa ya viene con unos componentes dados es demasiado caro decir pues mira quítame este chip y quítame aquel otro entonces simplemente lo embebes como viene lo único que no le das funcionalidad ni de drivers ni de nada que te espía ese micro yo creo que no o igual era un micro que se contrató pensando que igual podrías darle instrucciones al robot de cocina de decir oye pues siguiente instrucción y que te la leyes pero bueno también si nos ponemos en plan paranoicos nos metemos en una cueva sin móviles sin ordenadores y sin nada Espera, espera un momento Marcos porque ahí has hablado de lo del micro que crees que no te escuchen o tal pero enlazando con eso me viene a la mente una noticia que saltó esta semana pasada y que no se le ha dado prácticamente importancia ha sido así de refilón y fue la multa que puso no me acuerdo qué organismo ahora aquí español bueno que controla este tipo de cosas a una aplicación de la liga de fútbol profesional porque activaba el micrófono de los teléfonos de los usuarios para saber si el bar donde estaban viendo el partido estaba legalmente contratado o no yo no sé lo que pensáis vosotros de eso pero vamos yo que una noticia de ese calado no se le ha llegado importancia precisamente porque porque está un poder económico como es la liga de fútbol profesional detrás que habrá dicho aquí todos quietos pero yo a la gente no sé qué le parecerá que te activen sin que tú sepas el micrófono de tu teléfono y que manden los audios tus conversaciones porque no sólo va la retransmisión del partido sino que va los audios de todo lo que estás hablando con la gente hay a unos servidores que tú no sabes sin saber qué tenías tú activado o eso esa noticia salió hace ya como un par de años fue cuando se descubrió y toda esa gente lo admitió en los términos de uso la liga en los términos de uso de la aplicación en los términos de uso que no le da nadie y aunque los leas y aunque los leas no no joder Marcos no de verdad los términos de uso son contratos de adhesión que son absolutamente la trampa o sea tú puedes aceptar en los términos de uso que pueda llegar alguien y matarte eso no significa que tú aceptes que te puedan matar o sea por mucho que los términos de uso digan no no y usted podrá ser espiado todas las tardes puesto que son contratos de adhesión en los que tú no puedes decir esto sí lo quiero y esto no lo quiero es un vamos una basura legal que sí pero bueno la liga estaba un poco a ver a mí me parece lamentable que haya hecho eso lamentable porque además no lo dijo específicamente decía pues se podrá coger el ambiente para la tercera tal 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 ¿no? es decir yo legalmente me limpio las manos y puedo hacerlo me parece muy mal hacer eso muy mal o sea porque estás usando a tus usuarios como espías eso es lo primero como el chivato de la clase ¿no? muy mal muy mal muy mal o sea que haya hecho eso la liga pero vamos yo creo que no es la única aplicación que tiene Android o iOS para espiar el micro seguro que hay bastantes más o como decía Paco es que las cámaras o sea cuántas cuántos nos están espiando o incluso nuestros sistemas operativos en Windows si tienes un malware por ejemplo bueno había un capítulo de Black Mirror ¿no? en el que metían un malware al chaval que estaba mirando ciertas cosas y lo chantajeaban luego es decir aunque tengas un sistema operativo que no te esté espiando aunque no tengas aplicaciones que te estén espiando tienes un malware por medio que te ha entrado porque sí en Linux sí pueden entrar malware no pueden entrar virus pero sí malware eso es un tema interesante para otro capítulo y al final te pillan tu cámara está retransmitiendo pues imaginaros si eso se hace ahora con las castañas de conexiones que tenemos móviles imaginaros lo que puede llegar a ser con 5G ¿verdad Paco? sí algunos datos para que los tengamos en cuenta 5G IoT y como estamos se dice la estadística nos dice que con el internet de las cosas en teoría se van a poder codificar es decir se va a poder saber y conectar aproximadamente unos 100.000 millones de objetos y poder seguir las actuaciones de estos ¿no? se calcula que una persona está rodeada al menos por un total de unos 1.000 a 5.000 objetos ojo son muchos ojos son muchos oídos alrededor nuestro ¿no? hay otros datos por ejemplo la empresa Garnes decía que en 2020 habrá en el mundo aproximadamente 26.000 millones de dispositivos con un sistema de conexión al internet de las cosas 26.000 millones de dispositivos ¿vale? AVI Research por ejemplo dice que para el mismo año existirán 20.000 millones de dispositivos inalámbricos conectados a internet que aplicando el protocolo IPv6 pueden identificar exactamente los objetos algo que no se podía con IPv4 ¿de acuerdo? Los datos son escalofriantes Ahí quería darle ahora justo lo has nombrado porque os iba a hacer una pregunta respecto a eso estamos hablando de 26.000 millones de dispositivos 30.000 millones positivos la tecnología que hay ahora de conexión de dispositivos ¿creís que es suficiente? IPv4 no lo soporta y la IPv6 hace ¿qué? un año y medio dos años se empezaba a decir que todo había que migrarlo ahí que todavía había que migrar pero se ha quedado completamente estancado IPv6 no tiene implantación por ahora ninguna por lo tanto aunque tengamos 5G si no tenemos un protocolo de conexión de dispositivos es imposible por ahora bajo mi punto de vista conectar todo eso no sé qué opináis vosotros de esto pues evidentemente evidentemente hay un problema técnico y efectivamente IPv6 ha sido un protocolo como que ha estado muy enfangado es imposible con IPv4 esto no se va a poder manejar por lo tanto será IPv6 o IPv7 no lo sé pero desde luego eso va a cambiar para que pueda ser yo sí soy paranoico como dice como dice como dice Marcos y yo creo que cuando alguien en un robot de cocina mete un micrófono con lo que cuesta hacer aparatos baratos y aparatos que la gente pueda comprar cuando lo mete ahí es porque quiere meterlo ahí no se le ha escapado no lo ha puesto porque dice va me compro esta placa que ya tenía un micro y ya veré si hago con ello que va que va lo ha puesto ahí porque quiere tenerlo ahí para qué ya lo sabemos ahora mismo quizá con el de Lidl no pero lo sabremos lo sabremos con otro el internet de las cosas como siempre como cualquier otra tecnología tiene un aspecto positivísimo es decir alguien podría tener en su botiquín software que le permitiría que le permitiera decir absolutamente en cualquier momento qué medicinas faltan y qué utilizar en ayudarte y tiene como es lógico el uso vieso y travieso de quien quiere mirarnos de cerca sí la verdad es que el internet de las cosas ahora mismo estamos planteándonoslo como algo que puede afectar a nuestra privacidad que nos espían pero yo creo que hay un problema muchísimo más grave que es las medidas de seguridad que tienen esos aparatos y es que entramos en el tema de la seguridad es decir que nuestro coche puedan acceder a él y bloquear los frenos o desbloquear los frenos y que ya no pueda frenar o lo que sea o que una lavadora como la de Samsung empiece con unas revoluciones inmensas y reviente y reviente en mitad de mi casa o temas como todos esos fue curioso en la serie de Mr. Robot que hackeaba no sé si la visteis que hackeaban una casa para que la dueña se pirara de ella y cogerla para una fiesta era si más no recuerdo sí entonces el tema de la seguridad yo lo veo muchísimo más grave que el tema de la privacidad en este caso porque incluso puede haber daño físico en el tema pues de coches o o de semáforos o cosas así en el que haya un accidente físico sí mirad respecto a esto que estáis diciendo del hackeo de aparatos y de rastreos es a lo que va a terminar yendo daros cuenta por ejemplo la cantidad de veces que se han hackeado las Playstation y los servidores de Sony cada dos por tres no cada dos por tres pero sí que ha habido muchas muchas adaptaciones de este tipo sobre eso ¿hay que consigue? bueno pues conseguirán yo que sé las monedas del Fortnite de no sé cuántos millones de usuarios para echarse unas partidas a lo bestia los que consiguen hackearlo y cosas de esas además de llevarte pues ya de paso los correos electrónicos y los números de tarjetas de crédito y esto de cosas pero luego a mayores también con este tipo de dispositivos los que implementen las cosas que ya hay cierto número de ellos en las casas de manera habitual que la gente a lo mejor no lo sabe pues si tú tienes pues este el robot que comentabais antes de Lidl con su micrófono por ahí que no sabemos qué travesuras estaba haciendo pero también están pues el tema de Thermomix que tampoco pues son aparatos con cantidad de tecnología con la última el último modelo completamente conectado a internet de forma continua y otro que a lo mejor todavía es no sé si más o menos o menos famoso o conocido entre el usuario final que Thermomix que es la rumba el robot de barrido que ese sí que pues tiene mapean toda la casa saben perfectamente metros cuadrados en la casa donde vives cómo tienes todo dispuesto qué tipo de muebles y qué tipo de vida llevas digamos y eso se manda a los servidores de rumba qué pasa cuando se hackea eso pues que no sabes quién además de la empresa a la que envías esos datos pues tiene acceso a todo ese tipo de contenido porque no sólo saber en la casa donde viene sino que sabe y se sabe perfectamente en qué lugar en concreto vives y tienes esa casa e incluso se sabe si estás o no estás en casa porque la rumba lo sabe perfectamente si tú estás en casa si no estás y pasa igual también me viene a la cabeza el tema de Nest de los de los los aparatos estos que controlan las calderas de casa que se encienden cuando tú no estás para que cuando llegues tengas la casa templada y lo hacen todo en función de los hábitos de vida que tienen estas personas entonces bueno quiero esperar que las empresas usen esos datos de manera adecuada pero qué pasa cuando te hackean esos servidores como lo hacen por ejemplo con los de Playstation que bueno pues a ver si estás o no estás conectado pero aquí se sabe perfectamente si estás o no o no estás en casa ¿qué opinas Paco? Sí hoy me ha tocado gasta venga estamos yo creo que está muy bien unido hoy el programa desde Huawei a la IoT hablábamos de la privacidad y Marcos ponía el dedo en la llaga con la seguridad pero es que todo está unido al final todo tiene que ver con lo mismo mirad la empresa Hewlett Packard en el 2015 decía que el 70% de los dispositivos IoT tienen vulnerabilidades de seguridad en sus conseñas el 70% es decir la gran mayoría además de problemas con cifrado de datos o permisos de acceso dice también Hewlett Packard el 50% de las aplicaciones de dispositivos móviles no cifran las comunicaciones y Kapersky que tiene lo suyo también realizó pruebas en objetos conectados a IoT y encontró cámaras de vigilancia para bebés que podían ser hackeadas para robar el vídeo y cafeteras no cifradas por las cuales se podían conectar a la red wifi que estuviera conectada o sea está todo mezclado es decir si los dispositivos no tuvieran intrusión en nuestra vida privada y no hubieran empezaría siendo menos problemático pero es que además es que pueden ser fácilmente hackeados y no estamos hablando yo de verdad así lo creo no estamos hablando del malvado hacker de las películas que es un chaval de 16 años enfadado con sus padres y que es capaz de entrar en eso está a saber donde no estamos hablando de grandes corporaciones que dicen ahora quiero saber como muy bien decías tú con la rumba o el rumba no sé si es masculino o femenino ¿qué muebles tiene esa persona? ¿dónde está? ¿cuándo está? ¿qué hace? ¿qué dice? ¿con quién? ¿para qué? Sí, sí completamente ese es el tema pero es que además todo el hoarding esta empresaria de todo este tipo de empresas tecnológicas que ya os digo que no es que sean esas que sean malvadas que no es que realmente es lo que demanda la sociedad yo la gente que conozco que tiene el robot este de barrer es que está encantado porque dice mira desde el móvil le digo que barra dale a barrer y no tengo que andar yo barriendo y estoy tomándome una caña no sé dónde y ahora le digo que vuelva a cargar a la base y es que están encantados y tú le dices bueno pero es que el robot sabe cómo es tu casa y está mandando esos datos porque para que te lleguen a ti al móvil tiene que pasar por su servidor pero es que la gente no está concienciada de eso y es que realmente les da igual sí que es verdad que hay un poco de cambio de tendencia porque llega a ser tan exagerado ya que a la gente ya le mosquea un poco mirad os voy a poner un ejemplo muy gracioso desde el punto de vista mío que me ocurrió hace poco estas navidades pasadas mi hermana pues compró quiso cambiar de coche estaba buscando un coche y tal y le ayudó mi padre a buscarlo y tal y claro mi padre pues para ver las ofertas que había o qué modelos había lo miraba todo desde el móvil y un día después ya de que se compró ese coche y tal pasadas las navidades en enero de este año me dice mi padre que es que yo ya he dejado de buscar coches y tal y es que ahora en el teléfono es que a todas horas me llegan anuncios de coches dice y es que yo no quiero ver más coches ya y entro a ver cualquier cosa y un anuncio de coches y entro a ver un video youtube y un anuncio de coches dice pero es que yo ya no quiero ver más o sea y mi padre dice pero si es que es que saben perfectamente lo que he estado mirando y él me pregunta dice tú me podrías quitar eso dice porque es que yo ya quiero que me sigan que me sigan mandando ese tipo de información ya no la estoy demandando y una frase que dijo mi padre muy curiosa es que dice me dijo que es que si yo quiero buscar algo ya me encargaría de buscarlo no hace falta que venga nadie a venderme nada y fue cuando le dije yo digo es que ese es el cuid de toda esta tecnología que te están rastreando completamente que estás diciendo que estás buscando que estás mirando para las empresas mandarte esa publicidad y a partir de cuando hagas clic y tal y te consigan convencer puede comprar su producto pues ganen dinero a través a través de eso a lo que voy es que es que sí que la gente no es consciente de todo lo que hay atrás pero como ya es tan exagerado a la gente ya le empieza a mosquear incluso a gente que no tiene ni idea de tecnología ya le empieza a mosquear el asunto este entonces por ahí yo creo que el internet de las cosas es un arma a doble filo para el mundo empresarial y para las empresas que van a intentar sacarle el jugo a todo esto porque es que a lo mejor terminan hartando a la sociedad aunque ahora les resulta gracioso y lo que os decía antes de la rumba de los Tesla que tú puedes decir que salga del garaje o que tal y que gracioso pero es que a lo mejor luego las contraprestaciones de que el coche te aparque solo ya no son suficientes para lo que tú estás dando de tu vida a ese tipo de empresas y ya no te digo nada si te lo hackean y te lo roban y hacen un teletipo de cosas con eso mira un ejemplo la internet de las cosas interesantísimo y que además tiene más peligro como no con una guillet la nevera ¿vale? venga neveras inteligentes estupendísimo joder se acabó el tener que pensar que compro ¿de acuerdo? joder la idea parece buena ¿no? es decir yo cojo y mi nevera yo meto ahí todas las cosas pues con RFID o con cualquier cosa yo sé si he metido siete plátanos si he metido un kilo de cerdo si he metido cualquier otra cosa ¿no? y mi nevera pues poco a poco me va diciendo al principio me lo dirán y me dirán oye pues necesitarías comprar esto y lo otro y en un momento me preguntará ¿quiere que se lo pida yo a la tienda donde compres habitualmente? por ejemplo el Carrefour o por ejemplo cualquiera otra y lo podrás hacer tú y digas coño más cómodo ¿para qué voy a hacer yo la lista de la compra? si la nevera la puede hacer ¿no? oye ¿quieres que te lo traigan? pues sí lo traerán algún muchacho de estos que por dos pesetas tiene que jugarse la vida en una bici y te lo traerán a casa y te lo meterán en la nevera y la nevera ya sabrá que tiene hecho el nuevo pedido hasta que alguien lo conecte eso con tu seguro de vida con tu seguro de salud y diga coño este conviene más cerdo el debido le voy a subir la prima por ejemplo por ahí van los tiros por ahí van los tiros de todo eso y tú es que interesante ¿no? y fíjate y me hace la lista de la compra y fíjate pero por eso te está haciendo la lista de la compra y le está diciendo a lo demás qué compras tú qué comes tú a qué hora lo haces con quién lo haces en qué parte de tu casa lo haces a mí ya sé que suena muy oscuro pero me parece tremendo el momento en el que estamos y como la gente no tome conciencia de esto toda la parte oscura cuando se habla de la red oscura no es esta toda la parte oscura de la tecnología va a terminar poniéndonos en muchos problemas de libertad es que además daros cuenta que hay un refrán muy castizo que dice que piensa mal y acertarás o sea es que eso es hacia donde van las cosas tú cuando tú dices esto podría hacerse así boom es que van van por ahí al 100% igual que dices lo de la nevera pues lo mismo pasa con los coches estos conectados que pensáis que un coche que va mandando todo el tiempo la parametrización de tu conducción de cómo conduces de si adelantas temeramente si vas por encima del nivel de velocidad de todos esos datos no los van a vender con los jugosos y los golosos que son esas empresas tecnológicas pues como decías antes a aseguradoras o a tal para decirte no es que mira tú vienes a contratar un seguro que este seguro costaría X pero claro con tu forma de conducir que tenés aquí te sacan el papel y te dicen mira esto es tu forma habitual el precio va a ser X por 5 y si quieres bien y si no y dices bueno pues voy a otra empresa pero es que la otra empresa lo va a tener también la otra aseguradora y la siguiente y la siguiente entonces no vas a poder salir de ese tema entonces ahí es donde veo yo el peligro a todo esto que bueno si la gente al final traga por ahí pues será pero yo creo lo que os decía antes que a lo mejor se está cruzando una línea que a lo mejor terminan hartando al resto de usuarios y eso va a terminar siendo contraproducente pero claro ¿cómo escapar de eso? vosotros sabéis cómo podemos llegar a escapar de eso si ahora todo el mundo quiere desde pequeños un teléfono móvil o el último aparato o el aparato que está de moda y que hace no sé qué no, a la gente no le interesa en absoluto a la gente lo que le interesa a la mayoría de la gente es la comodidad y ya está y les molesta pues cuando busquen coches y después de haberlos buscado que te pongan publicidad o que cuando recibas un email luego te pongan publicidad sobre eso que has recibido en el email y dirán no espías que me espían pero no hacen una proactividad de decir voy a evitar que me espían y vamos yo tampoco porque es imposible es que ese es el problema es que es imposible salir de esa rueda a no ser que digas tú me desconecto hacer como Starman que Starman en sus conferencias dice que hay que él no usa móvil y dice que hay que quitar las baterías del móvil todas las baterías y cuando alguien le pregunta o sea que yo con que quito una batería del móvil la batería del móvil ya está y él dice no todas las baterías del móvil porque según él hay baterías ocultas dentro del móvil que siguen haciendo que el móvil funcione por ejemplo cuando está apagado y enviando información el problema que me da miedo es que Starman el tiempo de siempre da la razón eso es que más miedo me da yo no creo que sea así pero al Starman siempre el tiempo da la razón así que telita sí bueno respecto a este tipo de cosas ahí tienes toda la razón somos cómodos por naturaleza y dices mira pues que tal a mí mucha gente me dice me dice no bueno es que me comenta si yo no tengo nada que ocultar si es que fíjate me dan pues el GPS en el móvil con Google Maps pues mira tan feliz que navego con eso y luego te das cuenta que a lo mejor lo que estamos haciendo es predicando predicando en el desierto sí, sí pero además imaginemos que ya no solo es publicidad es que esta forma de conocernos ha puesto a Trump donde está porque Facebook hizo publicidad a gente que ellos sabían que podían cambiar el voto e hicieron que votasen a Trump bueno yo creo que Trump no es el no sé cómo decirlo el el producto final yo creo que que esto es los poderes político-económicos son los que deciden pues quién va a estar ahí o quién tal no no yo creo que Trump no es el 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 mal de todas las eso es lo que os decía antes el poder político-económico es el que decide hacia dónde van las cosas pues Trump es el digamos el vocero de ese poder político-económico no no él como tal es el que decide pues ahora esto se le quita a Hawaii ahora esto no es él son ese ese conjunto de empresas que hay que hay detrás y de y de poderes que hay detrás los que deciden cómo se va a ir haciendo unas cosas o cómo se van a ir haciendo otras sí antes hemos pasado muy deprisa por algo que ha dicho Fed y que es tremendo decimos vamos a hablar del IOT donde por cierto nuestra empresa de cabecera canónica nos ha puesto todos los huevos huevos me refiero a los de gallina ojo acordaros que en su momento ya hablamos en algún podcast ¿no? de hacia dónde iba canónica hacia dónde iba Ubuntu al IOT que curioso ¿no? parece ser que nuestro nuestro gran gurú tiene visión de futuro sí exacto ahí yo eso me acuerdo cuando fui hace dos años en la UOCOM en Alemania cuando empezaron hicieron aquella charla sobre el interno las cosas yo estaba ojiplático escuchando aquello digo pásper lo recuerdo lo recuerdo aquella charla y efectivamente la cosa era la cosa era tremenda yo aquello digo a ver que entiendo que una empresa tiene que hacer dinero es que eso es el fin de toda empresa pero precisamente que sea canónica la que la que enfoca todo hacia el internet de las cosas dejando de lado pues todo el resto de desarrollos y tal que no digo que eso lo haga mal canónica si es bueno para sus intereses económicos pues es lo que tiene que hacer yo no soy nadie para decir aquí lo que tiene que hacer o dejar de hacer pero pero sí que yo de verdad que aquella charla me marcó y dije ostras canónica en el internet de las cosas que puede ser más más ética o más tal que otra no lo sé puede que sí puede que no pero pero sí que hayas has puesto muy bien el dedo donde llega porque ¿alguno de los dos sabéis si Roomba lleva a Ubuntu dentro? no yo creo que no estas empresas desarrollan su propio su propio software igual que Thermomix y tal tienen su propio software embebido en los chips y es con lo que todavía no son tan 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 inteligentes entre comillas digamos para embeber un sistema operativo de esa capacidad todavía son más básicos que tal lo que sí que yo creo perdonadme que yo no sé si Roomba pero no estoy tan seguro que lo que estamos diciendo aquí sea absolutamente hoy en día con la tecnología de microservicios tú puedes embeber un contenedor de Kubernetes con lo suficiente de un sistema operativo bien sea Ubuntu bien sea Red Hat bien sea Microsoft bien sea cualquier otro en máquinas de estas y es realmente lo que están teniendo entonces yo no creo que tengan al estilo firmware propio desde el punto de vista hardware nada más yo creo que sí que hay sistema operativo seguramente en contenedores sí probablemente lo que sí que mira sí que sé que utiliza Tesla Tesla sí que utiliza el sistema de Canonical en sus coches son unos que con los que trabajan pero pero Roomba no te sé sería interesante saber qué es lo que está funcionando porque en ese tema es otro asunto en el que Canonical es muy oscuro porque ellos dicen que sí que tienen un sistema para internet de las cosas que tal que es muy bueno que tal pero realmente quién sabe dónde se implementa eso y qué es lo que hace esos dispositivos a lo mejor estamos aquí diciendo que está guay y a lo mejor es que Canonical es el que usa el que ayuda a todas esas empresas a mandar todo ese tipo de datos por la nube adelante a ver yo por ejemplo prefiero mil veces que este usa un software con Ubuntu como base que al final que va a mandar los datos no va a ser Ubuntu sino que va a ser la empresa que los use si es que los manda pero por ejemplo yo estaría mucho más fiable es importante yo prefiero mucho más cómo lo enfoca Canonical por un motivo que Canonical lo está enfocando mucho en que son aplicaciones aisladas con lo cual a priori el sistema operativo no es tan la aplicación es tan hackeable dentro del sistema operativo y también autoactualizadas es decir se van a ir actualizando solas sin uso del usuario es el Snap realmente Snap las aplicaciones Snap están enfocadas realmente al IoT están enfocadas a los servidores y al escritorio entonces eso yo desde el punto de vista de desarrollador es un chollo ¿por qué? porque yo me va a permitir que la aplicación se autoactualice y eso va a corregir vulnerabilidades estabais comentando que en dónde usaría Ubuntu por ejemplo Ubuntu se usa en los drones creo en los de Digi ¿no? me parece ahí sí que se usa por ejemplo eso es correcto y hay una página que Ubuntu en Internet of Things y sale Samsung Inter ARM pero bueno no dice sé que los Tesla lo usan a ver obviamente pues casi todas van a tirar a usar un Linux primero por no pagar licencias segundo porque la base es mínima también está Ubuntu minimal una versión de Ubuntu que creo que ocupa 38 megas entonces bueno en estos sistemas operativos el espacio también es importante sí efectivamente ese es el asunto y hacia dónde van a ir yendo las cosas así que bueno yo creo que ya le hemos dado bastantes vueltas de tuerca a los dos temas de hoy yo creo que bueno hemos ayudado a entender un poco más a la gente a la gente cómo va cómo funcionan este tipo de cosas qué es lo que hay detrás y cuáles son los intereses reales pues tanto por la parte que tocaba y que hablamos al principio de Huawei como como de las del internet de las cosas y cómo se relaciona todo porque al fin y al cabo es la misma noticia nos guste o no y hacia dónde van a ir yendo todo este tipo de cosas así que yo creo que vamos a pasar a la parte de noticias vamos a ir comentando un poco lo que ha sido lo más importante de esta semana Fernando antes de las noticias déjame comentar una cosa que es que a quien tenga más interés sobre lo de Huawei y Trump y China y todo esto me gustó muchísimo por cómo estuve enfocado y desde qué punto de vista estuve enfocado a este chico que es vasco un youtuber que es Javierzo que publica vídeos con su con su mujer que es China y entonces hizo un vídeo que es cruzada contra Huawei cómo se vive en China y fue muy interesante porque no estaban de ningún lado simplemente mostraban cómo se ve todo este conflicto desde ahí desde adentro y fue muy curioso y la verdad que me gustó mucho bueno pues ahí dejamos esa esa recomendación para nuestros oyentes y que que busquen un poquillo más y ahonden si les si les interesa el tema ¿no? pues pasamos al tema de las noticias de la semana y empieza Francisco contándonos ¿hay alguna vez? Huawei negocia con Rusia para usar el sistema operativo Aurora derivado de un viejo conocido Celsius OS Amazon esa feria que rivaliza con los servidores tradicionales de correo electrónico debutó este jueves con trompetas en la bolsa de Nueva York Libra es el nombre de la divisa digital de Facebook con la que se podrá realizar dos acciones principales transferir dinero entre usuarios y pagar en establecimientos o en servicios lo que nos faltaba ya de Facebook pues nada hasta aquí el programa de hoy ya y el último de la temporada ha sido un placer sí que es verdad que nos ha nos ha faltado en esta ocasión Javi Javier desde desde Barcelona pero bueno por motivos pues laborales o un poco familiares tal pues no ha podido así que desde aquí le mandamos un saludo y le emplazamos a la vuelta en la siguiente temporada de de Ubuntu y otras y otras hierbas y nada vosotros a Marcos pues un saludo enorme por estar aquí por comentarnos y darnos tu punto tu punto de vista un saludo muchas gracias por aguantarnos a todos los oyentes en esta temporada volveremos pronto creo que igual para un conde Sintra igual hacemos un capítulo desde allí a ver si es posible y bueno cualquiera que nos quiera ver así hacerlo en directo oye que vaya a ver quiénes podemos ir de nosotros eso es ahí recomendamos a la gente que se acerque ya que es el último capítulo que vayan a la Ubuncon de Sintra que pongan Sintra Ubuncon el 10 al 13 de octubre si os gusta Ubuntu tenéis que ir si o si si os gusta Linus tenéis que ir también si os gusta Windows también ahora lo llevan embebido hombre pues sí porque además Sintra está en Portugal está ahí muy cerquita y cualquiera desde España los que nos escuchen desde España pues podrán acercarse de una manera más o menos sencilla hasta hasta esa fantástica ciudad a ver allí un poco pues que se cuece en el entorno de Ubuntu y Canonical y todo este tipo de de medio ambiente en el que en el que nos movemos y pues nada otro saludo a Paco desde Madrid muchas gracias por estar aquí por haber aguantado ahí estoicamente toda la temporada aquí de Ubuntu y Otras Hierbas pues muchas de nada porque ha sido un placer yo no sé si esta temporada me he perdido alguno sí creo que sí pero en general sí que he tenido más suerte y he podido estar siempre charlar con vosotros es un placer y que la gente nos escuche como lo hace es siempre una sorpresa agradable nos vemos dentro de muy poquito eso es permaneced atentos y ya os iremos comentando pues como va saliendo cuando vamos a ir a ir publicando y reuniéndonos para comentar este tipo de cosas de tecnología así que nada un saludo a todos y muchísimas gracias por estar ahí y escucharnos un saludo y hasta pronto un saludo Gracias por ver el video.